Hola chicos bienvenidos a un nuevo video de mi canal, en esta ocasión les traigo el nuevo código que acaba de recientemente de salir, ya saben se los voy a dejar acá en la pantalla y se los voy a estar dejando anclado en un comentario para que vayan a canjearlo rápidamente, todavía no se lo que trae el código, ya saben que tarda un poquito para que te llegue, pero no se esperen, vayan a canjearlo rápido para que obtengan el premio que acaban de dar hoy, bueno chicos los dejo, ya que llegue a mi ciudad voy a estar trayendo gameplays de jugadas y todo, por el momento es que ando afuera, voy a estar trayendo contenido de todo lo nuevo que salga, tanto como códigos y todo, bueno los dejo chicos y disfruten el código, adiós.